Dotan de casas dignas a familias de Tenosique. Tenosique, Tabasco, a 13 de julio de 2018. En beneficio de cerca de 60.000 habitantes de Tenosique, el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó viviendas del programa Casa Amiga, así como infraestructura de agua potable y drenaje sanitario en zonas urbanas. Al entregar en el poblado Arena de Hidalgo, llaves y certificados de sus viviendas a 83 familias, el mandatario señaló que Casa Amiga es el programa más noble que ha impulsado su administración para abatir el déficit de vivienda y con ello, dotar de un techo digno a las familias tabasqueñas. Es un programa del que personalmente me siento muy satisfecho. Hemos logrado el apoyo de varias instituciones ejecutoras. Nosotros les estamos entregando, con los recursos de todo el pueblo que participa en los ingresos del gobierno, una Casa Amiga para ustedes y su familia. Es un inmueble, aquí está, pero lo más importante lo van a aportar ustedes. Ustedes van a darle contenido a lo que viva ahí adentro, que es la familia de ustedes. Y lo van a convertir de una simple casa a un hogar. Acompañado del alcalde Francisco Ramón Abreu Vela, el jefe del Ejecutivo también entregó servicios urbanos básicos financiados por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, que contribuyen a dignificar las condiciones de la población de escasos recursos. Aquí lo que hemos hecho es pavimento hidráulico para muchas calles, rehabilitación de sistemas de drenaje, rehabilitación de sistemas de agua potable, construcción de nuevos sistemas de drenaje, y construcción de nuevos sistemas de agua potable. Además, en la gira de trabajo por Tenosique, el gobernador Arturo Núñez supervisó la construcción de 500 viviendas del programa Casa Nueva en la Colonia Constitución. Así también llevó a cabo la siguiente acción. Estas obras que mezclan inversiones federales, estatales, municipales y privadas son por el orden de los 147.5 millones de pesos.